Hoy puedo ver Crecer la hierba y entender Como la flor necesita ese rayo de sol Juegan mis pies con pajaritas de papel Manda un gorrión picoteándome en el corazón Se detuvo abrir el cielo rojo y gris Desangrándose la tempestad Va empapándome en felicidad Tengo el color del arco iris en la piel Alrededor hay dos gatos haciendo el amor Puedo abrazar el más allá o el más acá Toda la luz en un puño cerrado guardar Se detuvo abrir el cielo rojo y gris Desangrándose la tempestad Va empapándome en felicidad Nunca volé Junto a los pájaros sin red Mi cuerpo es De pan fresco, de menta y de miel Hoy puedo ver crecer la hierba Y entender Como la flor Que necesita ese rayo de sol locura Gracias.